Les quiero platicar algo que le pasó a mi abuelita Este, cuando, bueno, a la mamá y mi papá, este, cuando falleció Este, pues falleció de un día a otro, según tenía cáncer Se lo habían detectado Iba a durar de seis meses a un año, pero duró una semana nada más y falleció Ah, muy rápido Sí, súper rápido Entonces, este, mi abuelita, antes de fallecer, le pedí a mi papá una pluma para escribir Porque ella no podía hablar Ajá Y le pedí una pluma, pero no podía escribir, como que escribía a garabatos y se enojaba Y estábamos, pues, todos seis reunidos, pues, para despedirla Y, pues, miramos cuando falleció y así Y, este, y ella miraba mucho para una esquina, pero asustada, o para el techo Ok Y le abrían los ojos, se le querían cerrar como que ella estaba falleciendo Pero lo sabría de repente y miraba Y ya le decían todos mis tíos, pues, que ya descansara, pues, que ya, pues, que ya se tenía que ir Que todo estaba bien, ¿no? Sí, sí, porque se miraba asustada Pero, pues, ya, ya sabíamos que iba a fallecer Oye, Janet, una pregunta antes de, de, de que sigues Porque me llama bastante la atención Y yo creo que toda la gente que está escuchando le llama bastante la atención a eso que estás diciendo ¿Cómo se sentirán esos últimos minutos de vida para cualquier persona? No sé Y levantaba las manos, como que quería de que alguien la, la agarrara Ajá Dicen, pero, pero ya feliz Dicen, dicen de que se estaba sonriendo Cuando estaba falleciendo Y, este, y cuando falleció mi papá Dice mamá que, que ella le dijo Que, que, que mi hermanito iba a venir por ahí, por él El, el que movía el trailer Y dice, dice que mi papá volvió a una esquina Y, y sonrió Ajá Pero miró hacia abajo, pues, como estuviera viendo un niño Y sonrió y ya, y ya falleció Pero, pues, yo pienso que miran la gente, no sé Como que hay algo más por ahí, ¿no? Ah, ah, pues, entonces, este, siguiendo con la historia Ajá Pues, 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 ya falleció mi abuelita Nada más mirábamos que, que ella, pues, miraba asustada Sí Por el techo Y ya falleció Entonces, pues, ya, pues, ya la enterramos y todo Y para el primer, no, para el segundo día ya, pues, que se enterró, que se enterró mi abuelita En, en la casa de mis papás empezaron a aparecer muchas moscas muertas en el piso Ajá Pero, pero no, pero no las mirábamos volando Nada más estaban muertas en el piso y eran moscas grandotas Todas, todas del mismo tamaño, grandotas Sí Y mi mamá decía, pues, ¿por dónde se están metiendo las moscas? Porque en mi casa nunca había moscas Así si era frío, calor, lo que fuera, nunca había moscas Ajá Y, y revisaban las puertas, las ventanas y nada No, no, no había por dónde se metieran Pues, pues, todo estaba cerrado Entonces, compraron un tape del gris Y, este, y taparon de tomos cualquier hoyito, pues, de ventana y todo y nada Y mi mamá barría y barría las moscas Y llenaba hasta los, de estos, ¿cómo se llama? Donde barras y echas el, el recogedor Ajá, el recogedor De, de moscas, como, como dos días, moscas y moscas Y decían, mamá, bueno, ¿por qué están así cayendo tanta mosca aquí? Entonces, pues, mi papá no le había dicho a nadie Ni mi mamá, porque, pues, pues, nada más las tiraban Y como a los dos días marcó un tío, un hermano de mi papá Y le, y le dijo a mi papá Que en su casa estaban saliendo gusanos de las plantas No Pero, pero, este, gusanos de esos blancos, como en la basura Sí, de los que parecen como arroz, ¿no? Sí, de esos, decía de que, pues, que empezaron a salir Y mi tío decía, bueno, ¿por qué están saliendo de las macetas? Y las macetas también, pues, no, no, ni siquiera están podridas las plantas o así Y decía mi tío, pues, que escarabalpa las macetas Decía, a ver, no me gusta, murió un animal aquí, nada Y así duró, mi tío, como unos tres días Que le salían y le salían gusanos Y también mi tío los barría y los barría y salían y salían los gusanos Hasta que ya este, pues, pensamos, a lo mejor es mi abuelita Que algo que está aquí con nosotros, o no sé Pero se nos hacía raro porque, pues, es algo asqueroso Pues no sabemos si era algo malo o qué O si quería decirnos algo porque, pues, nada más pasó eso como dos, tres días y ya Y ya no volvimos a ver ni moscas, ni mi tío los gusanos Qué raro eso de los gusanos, digo, los gusanos que yo sepa, y corríjame si estoy equivocado porque obviamente me puedo equivocar Esos gusanos solamente salen en comida podrida o en animales muertos, por así decirlo Sí Porque son las, son la, esas, esas, esas gusanitos Creo que son los que ponen las moscas cuando van a pararse ahí, ¿no? Sí Entonces no habría una razón lógica para que las moscas se fueran a parar ahí a la planta Hasta donde yo sé, para dejar, para dejar esos huevecillos, ¿no? Sí, sí, pues, sí, pues, mi tío decía, o sea, porque ni siquiera así de días, pues, nada más de repente yo me levanté en la mañana y ya estaba lleno de gusanos Y fui a revisar y, pues, salían ahí de las plantas Claro Y les cambió de tierra porque él cuidaba mucho de sus plantas, eran varias macetas Y de todos modos volvían a salir los gusanos Y nunca supimos por qué ni las moscas ni los gusanos Ok, este, pues, ¿qué te digo? Buena historia, ojalá que alguien del chat nos pueda dar una explicación lógica sobre esto Eh, porque igual yo te puedo decir, no, pues, es brujería, pero la neta, pues, no, 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 no puedo decirte porque no sé No sé qué sea, pero está interesante, ¿eh? Sí, sí, pues, este, hay, si, si alguien, pues, sabe también que no saque de duda Porque, pues, si es algo raro que haya pasado después de la muerte de mi abuelita, pues, no, no sabemos Y lo, lo asociamos a ella porque, pues, es lo que pasa cuando alguien fallece Hay moscas y hay gusanos Sí Pero, pues, no sabemos por qué Ok, pues, eh, te agradezco bastante en tu llamada Muchas gracias por estar participando en el programa Gracias por el apoyo, gracias por escuchar el mismo Y, pues, un saludo, ¿eh? Ah, igualmente un saludo y un fuerte abrazo para ti Saludos, gracias Ándale, bye Adiós Oigan Oigan